Buenas tardes chicos, en el día de hoy, como es costumbre y como hemos hablado en la metodología que vamos a desarrollar en este acompañamiento académico, les recuerdo que para nuestra jornada del viernes, lo que nosotros tenemos programado es el desarrollo de un resumen que nos permita englobar y revisar de manera rápida lo que nosotros estuvimos realizando durante esta semana. Les recuerdo que si ustedes estuvieron en el directo o lo vieron como una repetición, nosotros esta semana estuvimos abordando un poco más acerca del análisis de los ejercicios y el desarrollo de los mismos. Recordemos que principalmente nos enfocamos en realizar un correcto análisis, entender bien qué es lo que nos están preguntando, cómo las variables se relacionan unas con otras y todo esto con la finalidad de que podamos nosotros ir adquiriendo esos conocimientos, ir adquiriendo esa práctica para que ante cualquier otro ejercicio que nos propongan, nosotros sepamos cómo desarrollarlo. No tan solo como simplemente resolver ejercicios y ya, sino que nosotros podamos entender qué es lo que nos están preguntando y poderlo llevar a cabo en cualquier otro ejercicio que se nos plantee. Entonces es importante, digamos, que nosotros entendamos y por eso adquiramos ese conocimiento de análisis. Y por eso es que para la jornada de hoy, que es un poco de repaso, pues vamos a estar siguiendo como que la misma temática. Por cuestiones de tiempo no vamos a... y porque la intención de esto es hacer un resumen, entonces vamos a ver otros ejercicios y simplemente lo que vamos a hacer es como el planteamiento, ¿sí? Como primero hacemos esto, primero hacemos esto, después esto, continuamos así, así y así, ¿sí? Para llegar a explicar como una metodología en la cual nosotros podemos indicar cómo es el desarrollo de nuestro ejercicio, ¿listo? Entonces... si revisamos, les voy a compartir pantalla acá, ¿listo? Creo que se está viendo todo bien. Entonces, empecemos inicialmente por el primer corte, ¿sí? Por lo que estuvimos viendo durante el primer corte, que fue principalmente movimiento parabólico y en general el movimiento, ¿listo? Entonces, antes de poner... bueno, antes de empezar a desarrollar, leamos qué es lo que nos pregunta. Nos dice que se utiliza una manguera para llenar de agua un contenedor cilíndrico grande de diámetro D y altura 2D. La manguera lanza agua a 45 grados sobre la horizontal desde el mismo nivel que la base del tanque y está a una distancia de 6D. ¿Para qué intervalo de rapidez de lanzamiento, es decir, velocidad inicial en el agua, entrará en el contenedor? Ignore la resistencia del aire y exprese su respuesta en términos de D y de G, ¿listo? Entonces, lo que nos están planteando acá inicialmente, lo que nosotros podemos empezar es entender qué es lo que me preguntan, ¿sí? Cómo yo lo tengo pensado desarrollar. Entonces, bueno, no más cómo yo lo tengo pensado desarrollar, sino qué es lo que me están preguntando. Entonces, inicialmente me dicen que tengo una velocidad desconocida, me dicen que hay un intervalo, ¿sí? Entonces, yo sé que si para un cierto intervalo de velocidad él va a hacer esto. Y va a entrar justo acá, justo en el borde de esto, ¿sí? Para otro intervalo, él va a entrar, digamos, en la mitad y finalmente vamos a tener otro que haga que llegue acá al borde, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres distintas velocidades que nos van a permitir que el agua entre dentro de mi tanque, ¿sí? Entonces, yo voy a tener esta velocidad, la que habíamos mencionado, y esta otra velocidad, ¿sí? Entonces, durante, bueno, entre este intervalo, ¿sí? Supongamos que la velocidad mínima es 10 y la máxima es 15, entonces, entre 10 y 15, yo estoy seguro de que el agua que yo lance con la manguera va a poder llegar a nuestro tanque, ¿listo? Entonces, lo que me están preguntando principalmente es eso, ¿sí? Es qué intervalo de velocidades sirven para que el agua entre en el tanque. Entonces, si nosotros revisamos y si acordamos lo que nosotros hemos obtenido por conocimiento y que hemos revisado, entre mayor velocidad yo la lance, él va a llegar a una mayor distancia, ¿cierto? Y entre yo la lance con una menor velocidad, él va a llegar con una menor distancia. Entonces, por este lado, digamos, es importante esto, ya que nos permite a nosotros saber que esta va a ser mi velocidad inicial máxima y esta va a ser mi velocidad inicial mínima, ¿sí? Entonces, entre estos dos valores de velocidad yo voy a poder obtener mi intervalo, que es lo que me preguntan, ¿sí? Entonces, muchos, por ejemplo, dicen, o lo que, digamos, uno puede llegar a pensar es, pero ¿cómo hallo esos valores? O ¿cómo hallo ese intervalo? Yo debo hallar cada punto de esos. Entonces, a esa respuesta, no chicos, nosotros normalmente mencionamos intervalo porque, como nosotros sabemos, entre mayor velocidad mayor distancia, ¿sí? Entonces, entre más velocidad esto va a ir cada vez más, ¿sí? Entonces, a nosotros algo que nos es muy importante es que llegue a este punto, ¿sí? Porque estos dos puntos son los verdaderamente importantes. ¿Por qué razón? A mí, digamos, de nada me sirve que él llegue a este punto, ¿sí? Que yo le dé coordenadas a este punto, porque cuando él haga esto, ¿qué va a pasar? Va a llegar sencillamente a una esquina del tanque. Cuando yo lo que necesito es que entre. Entonces, yo necesito que mi punto final, digamos, este va a ser mi punto final uno, y este va a ser mi punto final dos, estén en esas coordenadas, ¿listo? Entonces, ya, yo sé que, digamos, mediante las ecuaciones de movimiento, yo puedo llegar a expresar o a obtener la velocidad en términos o dependiendo del punto inicial y el punto final que yo ubique. Entonces, ya dijimos que vamos a tener un punto final uno y un punto final dos, y este será nuestro punto inicial, ¿listo? Eso es lo primero, chicos. Lo primero que yo le recomiendo es establecer qué puntos son, o sea, ¿de dónde a dónde voy a trabajar, sí? Porque de nada me sirve a mí plantear todo, si mi planteamiento es, no sé, que el agua llegue acá a la mitad, ¿sí? No tiene ningún sentido con lo que me están preguntando, ni me están preguntando qué tan lejos llega, ¿sí? Simplemente me están preguntando es la velocidad para que el agua llegue a entrar al tanque. Entonces, parte importante de nuestro desarrollo es cumplir que el chorro de agua llegue como mínimo a este punto y como máximo a este punto. Entonces, lo primero, ubicar o delimitar nuestro ejercicio, ¿listo? En todos, ¿sí? Si por ejemplo nos dicen que como el ejercicio que nosotros planteamos que era un movimiento parabólico, ¿sí? En cuanto a un aro y a un lanzamiento, entonces yo sé que este va a ser mi punto final y este mi punto inicial, ¿sí? Eso, en eso consiste lo que yo le recomendaría como el primer paso a hacer. ¿Cuál es el segundo paso? Ubicar nuestro eje coordenado. Entonces, si nosotros ubicamos nuestro eje coordenado, yo quiero que acá sea x y que acá sea y. Entonces, con este eje coordenado yo ya voy a poder establecer cuáles son mi punto inicial, mi punto final y mi punto final de dos. ¿Listo? Entonces, yo ya puedo decir que x inicial es igual a cero, que x inicial es igual a cero, ¿sí? Que x final uno. Entonces, medido desde este punto, ¿cuánto es x? Entonces, revisamos que x se desarrolla acá, sería 6d. Y que la y final de uno, ¿cuánto es? No es este punto, es este punto final, o sea, 2d. Y lo mismo para mi punto final de dos. Entonces, mi punto final de dos será x final de dos 7d y y final de dos 2d. Entonces, yo ya tengo establecido mi movimiento, ¿sí? Yo ya sé cómo, cuál es mi punto inicial, cuál es mi punto final y ya con mi eje de coordenadas pude enlazar todos esos puntos. También que es importante mencionar cuál es la aceleración en x en el movimiento, en este caso es cero, cuál es mi aceleración en y, en este caso menos la gravedad. ¿Sí? Y lo otro importante es, pues, mencionar que la velocidad inicial en x, en este caso va a ser la velocidad inicial coseno, porque siempre está adyacente en este caso, entonces va a ser velocidad inicial coseno de 45, y que mi velocidad inicial en y es velocidad inicial seno de 45. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante desde mi punto de vista. Ese sería lo que yo llamaría mi segundo punto en la metodología. ¿Listo? El primero cuál es, recordémoslo. El primero es delimitar nuestro ejercicio, saber de dónde a dónde va, ¿sí? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cómo lo puedo relacionar? El segundo ya es hallarlo. El tercero sería plantear las ecuaciones. Yo les mencionaba que yo recomiendo que nos aprendamos la ecuación general. Y de esa forma nosotros vamos eliminando términos y así nos aprendemos una única fórmula que nos va a servir para muchos ejercicios. Entonces, ¿cuál es la fórmula más general? x final igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo para y. y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que nosotros en este caso queremos hallar dos valores de velocidad. Entonces, vamos a hacer esto para x final 1. Entonces, ¿cuál es esta ventaja, chicos? De que ya todos los datos los tenemos acá. O sea, pasamos de este dibujo a consolidar todo en estos datos. ¿Sí? Y ya con el consolidado de datos, a nosotros ya nos queda mucho más sencillo porque sería simplemente reemplazar. Hagámoslo para x1 final. Entonces, x1 final ¿qué es? 6d. x inicial 0. Velocidad inicial en x. Velocidad inicial coseno de 45 por el tiempo más en este caso 0 porque la aceleración en x es 0. Este término se me va. Entonces, este término se me va y este también. Ahora, y final ¿cuánto es? 2d. y inicial 0. Velocidad inicial en y. Velocidad inicial seno de 45. Aceleración menos la gravedad. Y nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones y que tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son estas dos incógnitas? El tiempo y la velocidad inicial. ¿Cuál es la que a mí me interesa? La velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, lo más práctico sería de esta ecuación despejar el tiempo y lo reemplazamos acá. Nos va a quedar una ecuación cuadrática. Bueno, no, no. Realmente no creo que nos quede una ecuación cuadrática. Nos va a quedar... Bueno, sí, miento. Lo más probable es que nos quede una ecuación cuadrática y a partir de ahí, pues nosotros vamos a poder obtener los dos valores. ¿Listo? Y ahí obtendríamos nuestro valor inicial para cuando es x1. Y luego sería volver a hacer este mismo planteamiento pero para x final 2 y final de 2. Y de pronto alguno se preguntará, pero ¿qué cambiará entre x final 1 y x final 2? ¿Entre final 1 y final 2? Pues lo principal que cambia es que la x final de 2 es 7d. ¿Sí? Eso es el principal cambio. Entonces, chicos, para estos ejercicios de movimiento parabólico primero, ¿qué hay que hacer? Leer el ejercicio, ¿sí? Saber qué nos están preguntando. Poder nosotros definir qué me preguntan y entender el sentido físico, ¿sí? Segundo punto que yo les recomendaría hacer Ubiquemos un eje de coordenadas y escribamos mis coordenadas del punto inicial o de los puntos iniciales y el punto final. ¿Listo? Y tercero escribimos nuestra ecuación general reemplazamos y resolvemos. ¿Listo? Considero yo que con esta metodología con este quizás paso a paso podemos nosotros establecer cada uno de nuestros podemos llegar a desarrollar todos los ejercicios que nos planteemos ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque como podemos darnos cuenta no es que estemos intentando no es que estemos planteando algo para un ejercicio puntual estamos dando tips que nos van a servir para cualquier otro planteamiento Ahora eso digamos sería para un movimiento parabólico cuando nosotros vamos a mirar este otro ejercicio que es de dinámica cuando ya relacionamos las fuerzas ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice el bloque de 4 kilogramos de la figura 5.78 está unido a una varilla vertical con dos cordones cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla los cordones se extienden como se indica en el diagrama y la tensión del cordón superior es 80 N ¿Qué tensión hay en el cordón inferior? ¿Cuántas revoluciones por minuto da el sistema? Calcule las RPM con la que el cordón inferior pierde toda tensión y explique por qué sucede si el número de RPM es menor y explique qué sucede si el número de RPM es menor que en el inciso C entonces ¿Cómo iniciamos estos ejercicios? de igual forma primero hacer una lectura ¿si? segundo entender yo creo que a grandes rasgos qué es lo que sucede ¿si? poder nosotros ver el ejercicio y mencionar ya creo que sé cuáles son las fuerzas ¿si? algo que sería interesante ¿si? ya creo cuáles son las fuerzas y ya creo qué es lo que puedo hacer ¿si? entonces si nosotros lo hacemos en este caso lo primero que debemos notar o que deberíamos notar es que hay una aceleración centrípeta ¿si? porque está en un movimiento circular ¿listo? primer punto entonces con esta forma yo ya sé que va a estar hacia el centro ¿listo? una fuerza la vamos a tener hacia el centro segundo poder nosotros conocer qué tipos de fuerza hay acá entonces nosotros sabemos que hay una fuerza del peso siempre para abajo sabemos que hay una tensión uno siempre saliendo del cuerpo sabemos que hay una tensión dos siempre saliendo del cuerpo ¿si? y a partir de acá simplemente digamos como por ver nosotros sabemos que en el eje esto debe mantenerse en equilibrio ¿cierto? y como debemos mantenerlo en equilibrio ¿qué nos está significando? ¿qué nos simboliza? que esta componente de la tensión T1 debe ser igual al peso más la componente de la tensión T2 ¿listo? y como nos damos cuenta que ambos cordones son iguales la única es que esto sea algo simétrico con respecto a este eje entonces como sabemos que la componente de una fuerza es mayor sabemos de una vez que nuestro cuerpo que nuestra tensión T1 va a ser mayor a T2 ¿listo? ¿qué otra cosa? importante el por qué nuestro cuerpo se mantiene por qué nuestro cuerpo se mantiene horizontal entonces esta es más parte del análisis recordemos que cuando gira la velocidad hay una aceleración centrípeta que lo que hace es que nuestro cuerpo no salga derecho porque si nosotros miramos esto desde la parte superior él en este punto él tiene una velocidad para acá ¿cierto? si no estuviese esa aceleración él seguiría derecho entonces esta velocidad este movimiento circular lo que hace es que nuestro cuerpo se mantenga a una cierta altura y que estas cuerdas se tensen entonces podríamos ya empezar a reemplazar la última la última pregunta si si esto gira muy lento ¿qué va a pasar? nuestro cuerpo se va a caer ¿si? entonces si nosotros lo miramos esto nos queda esta cuerda esta cuerda nos quedaría por acá el cuerpo acá y esta distancia pues ya quizás un poco más abajo y esta cuerda pues ya no estaría tensa ¿si? porque ya la ganó toda esta ¿si? para que esta cuerda por ejemplo si vemos esta cuerda puede no estar tensionada mientras que esta para que no esté tensionada mi bloque debe tender a subir ¿si? mientras que esta si mi bloque simplemente se despega un poco o no se mantiene en una posición de equilibrio simplemente esta cuerda pierde tensión entonces esas cositas muchas veces las vamos aprendiendo y las vamos viendo conforme más ejercicios hagamos pero desde mi punto de vista chicos es la parte fundamental de hacer esto que nosotros leamos el ejercicio que nosotros miremos que es lo que nos están preguntando que podamos analizar que podamos ver que es lo que nos preguntan todas estas cositas chicos nos ayudan muchísimo ¿si? porque ya a partir de eso ya nosotros vamos a saber cómo poder trabajarlo ¿listo? entonces mi primer punto sería el análisis muchas veces para ese análisis es mejor valernos del DCL entonces para eso vamos a colocar primero análisis segundo punto el DCL ¿si? quizás a veces estos tienen que ir como uno y dos porque siempre el DCL a nosotros nos ayuda a entender ¿listo? y como ya tenemos esto y ya sabemos cómo es que lo vamos a plantear de tercero planteamos nuestras ecuaciones entonces ¿cuáles son esas ecuaciones chicos? sumatoria de fuerzas nx igual a masa por aceleración ¿si? ah bueno acá me hizo falta algo perdón DCL y eje entonces ¿cómo vamos a tomar el eje? pues yo recomendaría que siempre lo tomen en la dirección en la que la aceleración vaya a positivo entonces esto va a ser x y acá si pueden tomar arbitrariamente que es y listo yo voy a tomar en este caso y para y entonces acá planteamos nuestra sumatoria de fuerzas va a ser t1 bueno la componente t1 la componente t2 normalmente en estos ejercicios vamos a necesitar ¿qué? hallar ángulos entonces por esta geometría del triángulo que se nos forma acá vamos a poder hallar los ángulos ¿si? que van a ser simétricos este ángulo es este mismo por lo tanto este ángulo es este mismo acá ya cuando nosotros tenemos todo bueno todo en x ¿por qué lo igualamos a masa por aceleración? porque tenemos una aceleración en este punto acá por eso entre tanto es muy importante y nos ayuda bastante el hecho de escribir el hecho de escribir que nuestra o sea el hecho de nosotros plasmar nuestra aceleración en nuestro diagrama de cuerpo libre ¿por qué razón? chicos porque nos permite a nosotros verlo gráficamente nos permite a nosotros decir nuestra aceleración va para allá y en este eje x tenemos una aceleración y también nos permite decir en este eje y no tenemos una aceleración entonces acá podemos decir sumatoria de fuerzas en y igual a c ¿listo? de esta forma entonces podemos nosotros realizar un planteamiento correcto y un planteamiento general ya luego vamos a despejar lo más probable es que nos quede la tensión T2 y nos quede la aceleración como incógnitas porque el peso ya lo tenemos esta aceleración la podemos siempre escribir como omega cuadrado por R y omega lo podemos decir como 2pi por F ¿sí? entonces ¿qué pasa? acá lo que bueno tenemos dos ecuaciones y yo es incógnita ¿sí? tenemos aceleración y tensión T2 entonces a las dos primeras preguntas ¿qué tensión hay en el cordón inferior? ¿y cuántas revoluciones por minuto da? o sea de la aceleración pasamos a omega y de omega a frecuente bueno omega simplemente hacemos una conversión de unidades entonces simplemente digamos con eso bueno con eso nosotros con este planteamiento de dos ecuaciones dos incógnitas que siempre se nos va a generar porque normalmente siempre tenemos en X y en Y que si tenemos más cuerpos vamos a tener que hacer esto mismo para todos y se me van a relacionar de cierta forma y ya por ejemplo calcula la CRPM con la cual el cordón inferior pierde toda tensión entonces cuando pierde toda tensión ¿qué significa? que T2 es igual a cero entonces nosotros reemplazamos con este T2 igual a cero y vamos a poder obtener una cierta aceleración ¿listo? en este caso como las CRPM ya cambiaron y como la tensión de 2 y es cero la tensión de 1 no la conocemos ¿sí? porque estas tensiones van variando dependiendo de cada caso que nosotros analicemos ¿listo? de esta forma podríamos desarrollar este tipo de ejercicios resumiendo análisis diagrama de cuerpo libre y desarrollo y ya por último tenemos este ejercicio ya es de energías y nos dice que tenemos un paquete de 2 kilogramos que se suelta en una pendiente de 53.1 grados a 4 metros de un resorte largo cuya constante de fuerza los coeficientes de fricción entre el paquete y la pendiente son 0.4 y 0.2 uno estático y otro dinámico y nos preguntan ¿qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte? y B ¿cuál es la máxima compresión ¿cuál es la compresión máxima del resorte? C al rebotar el paquete hacia arriba ¿qué tanto se acerca a su posición inicial? entonces acá igual en todo chicos lo primero es el análisis ¿qué entendemos por este dibujo? que en esta parte él cae que él llega hasta acá y que acá me piden allá la velocidad y como él tiene una velocidad él va a bajar un poco más haciendo que nuestro resorte se comprima y después entonces este sería mi punto 1 mi punto 2 mi punto 3 y que después él llegue hasta una cierta posición superior ¿qué sucede? en esa posición superior no creemos que vaya a ser igual que 1 o mayor por el hecho de que hay fricción y nosotros sabemos que cuando hay fricción hay una pérdida de energía entonces la energía que él tenía acá es mayor que la que él tiene acá porque en este tramo perdió por fricción también esta y entonces de acá para allá pues lo más probable es que llegue ni siquiera yo creo que a 2 bueno pues coloquemos un punto acá intermedio ¿sí? con otro color en el cual diríamos que este sería nuestro punto 4 el punto en el cual llega nuestro bloque hasta esta posición después de haber rebotado entonces nuestro análisis a nosotros nos permite también o sea recordemos que lo primero es el análisis lo segundo es ubicar los estados y las energías que hay en cada uno de ellos entonces en el bueno los estados la energía y el eje entonces si yo sé que por ejemplo todo esto va a tener una diferente altura pues lo primero que yo haría es decir acá es ya igual a 0 ¿por qué lo tomo acá chicos? porque me gusta siempre trabajar con todas las alturas positivas entonces esto nos permite a nosotros que todo sea positivo también podríamos nosotros decir no mejor lo ubico acá eso ya a todo gusto entonces ya hicimos el análisis ya ubicamos nuestro eje ya podemos empezar a decir en el punto 1 se suelta del reposo él solamente tiene una energía potencial en el punto 2 él todavía tiene una altura entonces él va a tener una energía potencial y una cinética porque ya ganó una velocidad en el punto 3 él ya no tiene una energía potencial ni cinética porque ya para pero él sí tiene una energía elástica y en el punto 4 cuando él esté quieto él va a tener una energía potencial y ya lo único que nos quedaría por hacer es ir desarrollando entre estados entonces siempre vamos en orden el estado 1 menos el trabajo bueno más el trabajo es igual al estado 2 ¿sí? cuando el trabajo es 0 cuando no hay fuerzas adicionales pues esto va a ser 0 y vamos a tener que la energía en 1 es igual a la energía en 2 pero en este caso vamos a tener esto siempre nosotros sabemos que el trabajo de la fricción es un trabajo negativo entonces vamos a tener que es la fuerza de la fricción por la distancia igual a la energía en 2 y así vamos desarrollando energía 1 a 2 2 a 3 3 a 4 entonces para recopilar esto chicos lo primero es un análisis lo segundo es ubicar nuestro eje nuestros estados y qué energía hay en cada uno de esos estados y finalmente realizar un desarrollo con las ecuaciones ¿listo? lo que les mencionaba esto la idea es hacerlo un poco de manera rápida para que nosotros podamos recordar y tener como una metodología clara y no siempre que hagamos un ejercicio confundirnos o perdernos en cómo desarrollarlo ¿listo chicos? entonces esto sería todo por hoy les recuerdo que ahorita también nuestro compañero va a hacer un resumen de los temas que vimos en física 2 y física 3 para que si algo estén pendientes no se olviden de compartir el video y el canal con todos sus compañeros y les deseo que tengan una buena noche y un excelente semestre chicos hasta luego chau chau